Bien, estamos en el lugar donde ocurrió la tragedia con este operario de apellido Palavecino, que perdiera la vida. Te vamos a mostrar la ubicación que tienen los cables respecto a los fusibles, para que vos te des una idea. Vamos a acercar la imagen para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Bueno, pueden ver los preensamblados, que son los que están en la parte inferior. Al costado de la imagen, esto es a la derecha, pueden ver ustedes un cable muy fino, que se abraza allí a la columna principal. Esto es el cable de la fibra óptica en la cual Palavecino estaba trabajando. Y allí, a centímetros nada más, pueden ver ustedes los aisladores. Bueno, colocaron allí la escalera, subió a ese lugar y se produjo el arco voltaico con esos aisladores. Uno de ellos, allí esos fusibles que ustedes están viendo. Bueno, por proximidad este operario resultó electrocutado. Te estaba mostrando el lugar donde ocurrió esta lamentable tragedia aquí en Bernardo Larraudé. Mira el lugar, ahí está. Podés verlo. Este es el sitio donde Palavecino lamentablemente perdió trágicamente la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!